Fuertes lluvias en Río de Janeiro causaron desórdenes en la ciudad. Vientos de hasta 110 kilómetros derribaron muchos árboles y postes y produjeron varios derrumbes en toda la ciudad. Una de las áreas más afectadas fue la zona sur de Río. Esta tormenta de miércoles ha causado la muerte a seis personas. La intensidad de la lluvia sorprendió a antiguos residentes de la zona. Siempre hay tormentas, pero no había visto ninguna como esta en mucho tiempo. Quiero decir, nunca lo había visto. Llevo aquí 25 años y nunca he visto algo así. Todo estaba parado. No había manera de que alguien se fuera. Fue algo horrible. Mucha agua. Todo destruido. Es algo muy triste. Muy triste. La pista para bicicletas construido durante los Juegos Olímpicos que ya había caído con la fuerza de las olas, esta vez sufrió la destrucción desde arriba. Aunque las lluvias han perdido su intensidad, según alerta meteorológica de Río, la probabilidad de deslizamiento sigue siendo alta en la región de Barra Jacarepaguá y aún más en la zona sur de Río. El pronóstico para las próximas horas es que las lluvias sean entre débiles a moderadas en la ciudad. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.